muy buena gente estamos en un vídeo muy 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 rápido en la página web que tenemos abajo de online en español puse un artículo hace poco el 7 de marzo para que nos ayudéis a a intentar que pongan el juego en español es muy sencillo no vais a tardar nada prácticamente vais a tardar más viendo este vídeo que en hacer lo único que tenéis que hacer es venir a esta página yo la dejaría abajo en la descripción venís aquí al extrao paul abrís una página le dais a aceptar y saldrá aquí una encuesta es muy sencillo si vos está queréis que esté el juego en español votéis que sí si queréis que esté el juego que no esté en español votéis que no muy sencillo para qué sirve esto esto aunque queráis que no cuanto más votos tenga la empresa se va a dar cuenta de los jugadores que queremos que han puesto en español y esto sólo tardáis 30 segundos en hacerlo tardáis 30 segundos no tenéis que hacer nada más y si vais y si va cada persona que va entrando este vídeo dándole y votando que sí al final la empresa de ccp sabrá que queremos el juego en español y que son muchísimos jugadores es complicado es difícil pero si votamos todo y con insistencia vamos a conseguirlo y por nada chicos esto ha sido todo el vídeo rápido os dejo abajo el twitter y la página web como siempre pues si quieres ver los informes económicos de online que lo tenéis aquí por ejemplo lo tenéis aquí informes económicos las noticias etcétera los tutoriales y herramientas la biblioteca que es donde ponemos las historias o las muertes de la semana que lo más seguro que esto se vaya ampliando es más que otra cosa como un off topic a estas dos categorías y con esto hagamos hasta luego